Bueno, estamos atravesando la semana del parto respetado que empezó el día 14 y termina el 20. En nuestro país, en la República Argentina, hay una ley, la 25.929, que es modelo en todo el mundo, pero no siempre se aplica como corresponde. La otra cara es la violencia obstétrica. Vamos a hablar con una profesional porque queremos meternos en este tema y acompañar a las mamás y a los bebés en esto que es el parto respetado. De paso, hacemos un poquito de docencia. Está con nosotros la doctora Mónica Rinaldi, directora de Maternidad e Infancia. Gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, un gusto. Mónica, ¿qué es el parto respetado? Bueno, el parto respetado es un parto en el que la mujer y la familia tienen la prioridad y son los que dirigen las acciones. Nosotros tenemos como costumbre los equipos de salud de creernos que somos los que vamos a actuar y así lo entiende también la población, pero tenemos que devolver a la mamá el protagonismo del parto que es algo natural y que la mayoría de las veces las mujeres embarazadas son personas sanas y tratarlo de esa forma y respetar todos los derechos que tiene la familia de intervenir y tratar de intervenir lo menos posible para que el parto se desarrolle en su tiempo normal. Esta semana de concientización, ¿a partir de qué problemática surge? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué hizo falta poner este tema en agenda y charlarlo, no ponerlo sobre la mesa? Exacto. Bueno, al principio los partos eran en la casa, como ustedes saben, y después con la intervención de los equipos de salud, por suerte que estuvo esa intervención, se disminuyó la tasa de mortalidad de la materna infantil tal cual, porque muchas mamás requerían de las intervenciones, mamás y bebés requerían de las intervenciones del equipo de salud y eso hizo que cuando el parto empezara a ser institucionalizado, se disminuyera la mortalidad tanto de la madre como de los niños. Pero eso acarreó a que cada vez las intervenciones fueran mayores y se dejara de lado esto de la importancia de la participación de la familia y de considerarlo como un acto normal, natural. Entonces esas intervenciones excesivas llevó a concientizar que debemos estar más como observadores, preparados por si hay que actuar, pero no hacer intervenciones que no son necesarias. O no pensarlo como una práctica médica, como cualquier otra práctica, sino que hay toda una cuestión en torno a eso que es importante validar y tener en cuenta. ¿Y qué pasa con esos profesionales de la salud que incentivan a las madres a tener a sus bebés por cesárea? Porque la Organización Mundial de la Salud ha alertado que en la Argentina es muchísima la cantidad de madres que se someten a una cesárea sin necesidad quizás, pero por sugerencia de su oftetra o su ginecólogo, quien la está tratando, y llegan al parto mediante una cesárea ya programada de mucho tiempo antes, sin establecer quizás la posibilidad de llegar a un parto natural. Bueno, es muy importante la pregunta que haces, porque no solamente en Argentina, sino en todo el mundo la tasa de cesárea ha ido en aumento y en nuestra provincia no escapa a la norma. Sobre todo en las maternidades privadas, cada vez la tasa de cesárea es más alta y es algo que nos preocupa bastante en el Ministerio de Salud. De hecho, estamos haciendo contacto con una organización de Rosario para hacer un trabajo de investigación y también aplicar normativas estrictas en el manejo de los pacientes, tanto del sector público como del sector privado, para tener un descenso de la tasa de cesárea o por lo menos evitar que siga en aumento. O sea, que se haga cesárea cuando sea realmente necesario, sino que se permita el parto natural. ¿Qué se esconde detrás de esto? Porque hay un negocio por parte... No, no es algo económico, para nada. ¿No cobra más el profesional de la salud por hacer cesárea? No, no cobran más. Ah, tenía entendido que sí, por eso le consulto. No, no cobran más, pero bueno, lo más importante a tener en cuenta es que, bueno, ellos por ahí, los profesionales organizan sus horarios de atención o planifican. No es lo mismo estar en un trabajo de parto que ir a hacer una cesárea que se pueden demorar a lo mejor una hora y un trabajo de parto requiere un control estricto. Y aparte un parto puede ser natural a las 4 de la mañana, a las 2. En cambio, una cesárea programada o ya tenés todo articulado para hacerlo en un horario concreto. Exacto, exactamente. Bueno, una cosa que es muy importante a tener en cuenta, que si bien la mayoría de los partos son normales y no necesitan intervención del equipo de salud, hasta un 20% de los nacimientos pueden tener alguna complicación. Por eso es muy importante que los niños nazcan en maternidades seguras, que sean las maternidades que tengan todos los servicios para atender las emergencias. Y aquellas mamás que eligen tenerlos en su vivienda, porque hoy también existe el parto humanizado y que eligen también tenerlo en las condiciones hogareñas, con un profesional, pero en la casa. Incluso se habla a veces de mamás que quieren tener el parto en el agua. En el agua, claro. ¿Cómo se hace eso? Por suerte, en nuestra provincia, primero que hay leyes que están prohibiendo el ejercicio de tanto de los médicos como los licenciados en obstetricia en el domicilio. La atención en domicilio. La atención tiene que ser en instituciones que reúnan las CONE, que es lo que yo les decía, las condiciones de seguridad. Porque puede estar todo normal, el embarazo súper controlado, y que necesiten una cesárea de urgencia por una hemorragia materna que no da tiempo a llegar a un hospital o reanimar al bebé y necesita en ese caso oxígeno, bueno, medicación, un montón de atención inmediata y es bastante avanzada la atención que necesita. A veces las modelos imponen esto, ¿vieron? Muchas modelos inclusive han salido en revistas, en medios de comunicación a nivel nacional, que hablan acerca de esta modalidad de tener sus bebés de una forma en la casa o en el agua, en sus propias bañaderas. Y la verdad es que esto, yo siempre me pregunto, está bien, tienen un profesional, pero llega a pasar una complicación como esta. ¿Cómo se actúa inmediatamente? Me parece que lo interesante también es la contracara, es poder hacer esto, ¿no? Invitarte, como hicimos nosotros hoy, y aprender un poquito más para que quien está mirando en casa diga, bueno... Sí, quien tenga que tomar esa decisión... Es una moda riesgosa. Exactamente, en otros países del mundo se realiza el parto en domicilio, pero se realiza con un equipo, con un apoyo en la puerta de la casa de una ambulancia, que es una terapia intensiva. Cuestión que nosotros no podríamos hacer de ninguna forma, porque no se puede garantizar el acceso a una cirugía de emergencia, ni a un traslado seguro, ni tampoco a la reanimación no oportuna del bebé. Hoy por hoy una mamá tiene la posibilidad de planificar su parto, ¿no? Dejarlo por escrito, ir a neonatología días antes, incluso decir, yo estoy por parir, quiero que sea de esta forma, de alguna manera, y que se respete cada uno de estos ítems. Exactamente, justo este año, el lema de la semana del parto respetado, que ha adoptado Argentina, es un parto respetado es cuando puedes elegir. Y se puede elegir diferentes... ¿Qué cosas puedes elegir? Puedes elegir, por ejemplo, si vas a estar acompañado o no durante el trabajo de parto, en qué posición puedes tener a tu bebé, con quién vas a estar acompañado, puedes elegir si puedes caminar o si puedes... Y además también, siempre que hayan dos opciones, en algún tratamiento, puedes elegir también. Siempre es importante que estén informadas las pacientes. Entre las cosas, a veces, hablando de lo que nos decía Sofía, nos decía algo de la cesárea. Muchas mamás, a veces, por no pasar el trabajo de parto o por temor, creen que la cesárea es algo mucho más seguro. Creo que el temor es principalmente lo que lleva a que muchas mamás digan no, la verdad es que... Bueno, la realidad es que la cesárea, cuando está indicada, puede salvarle la vida al bebé o a la mamá, pero en el resto de las situaciones tenemos que saber que la cesárea tiene cuatro veces más, es una cirugía, tiene cuatro veces más riesgo de morir la mamá, tiene más riesgo de tener hemorragia, de necesitar una histerectomía, o sea, que le tengan que sacar el útero. Y también tiene mucho más riesgo para el bebé, riesgo de tener dificultad respiratoria, de tener que pasar al servicio de neonatología, entonces, de ser separado de ella. Entonces, bueno, estas complicaciones, además del dolor, por supuesto, de una cesárea, lo tenemos que tener muy en cuenta y no tomarlo tan a la ligera, por eso es muy importante que se asesoren y que también ellas planteen a su médico que ellas conocen los riesgos de la cesárea y lo importante es no pedir una cesárea cuando no está indicada, ¿no? Cuando vos decías recién poder elegir, ¿eso se puede hacer tanto en las maternidades privadas como en las públicas? Porque entiendo que el sector público debe tener una demanda muy grande y quería saber si puede atender estas posibilidades. Estas posibilidades se pueden atender, de hecho, ahí han habido mamás que han llevado, que no es tan frecuente en el sector público que pase, pero cada vez más con esta concientización de la semana del parto respetado, de las mamás que hacen el curso de preparto, conocen sus derechos y pueden hacer el pedido de lo que se conoce como plan de parto, que son las condiciones que ellas quieren tener en el momento del nacimiento de su bebé. Hay situaciones que nosotros no las podemos contemplar y para eso los servicios de salud van mejorando, por ejemplo, todavía tenemos algunas maternidades que la sala de partos está relacionada con el quirófano, entonces a veces entra el papá, pero entra en el momento del nacimiento, no puede acompañarla todo el tiempo porque está dentro del quirófano, pero cada vez más han ido mejorando los servicios, tenemos sillones de parto, tenemos salas de TPR, que es donde hacen el trabajo de parto y el parto ahí, la recuperación, y ahí pueden estar acompañadas todo el tiempo, y bueno, así que estamos en ese camino. Y también estamos haciendo capacitaciones para que los equipos de salud cada vez más comprendamos las necesidades de las familias. Y cuando hablamos de violencia obstétrica, decimos, sería no respetar este plan de parto que presenta la mamá, o también se evidencia en situaciones ya directamente de maltrato. En este tiempo, como les decía, ya estas cosas casi no pasan, pero sí a veces lo que vemos los equipos de salud es que hay situaciones que nosotros no estamos acostumbrados porque como que somos muy intervencionistas, los médicos dan las indicaciones y se van, y no resuelven la totalidad de la demanda de los pacientes. Y por ahí hay una demanda emocional también en ese momento. Exactamente, o de información, exactamente, sí. Y nosotros debemos saber que, por ejemplo, las denuncias que tenemos no son de violencia obstétrica, pero sí hemos tenido denuncias, algunas denuncias de violencia obstétrica han sido derivadas a la Nación y las hemos recibido nosotros, no son denuncias de mala praxis. O sea, los profesionales con esto no van a ser imputados como un juicio de mala praxis, pero sí, estas denuncias nosotros las tomamos como una oportunidad para que los profesionales aprendamos a respetar las necesidades de la población. Sí, claro. Mónica, la última de mi parte. ¿Qué pasa si una mamá está en un periodo de gestación, va a su médico de confianza y le recomienda que se haga la cesárea? Porque esto me parece importante, porque conozco muchos casos donde los médicos en los primeros meses ya les aseguran que es mejor ir a la cesárea, entonces la mamá ya se queda con esa idea, inclusive ya sabe qué fecha va a nacer su bebé y qué hacer en este tipo de casos. Bueno, lo más importante es preguntar siempre cuál es la causa de la indicación de la cesárea, porque, por ejemplo, si hay una paciente que tiene dos cesáreas anteriores, lo más probable es que vaya a una cesárea. Claro, que desde muy temprano ya el médico vea que esa situación se va a desencadenar de esa manera. O si hay otra causa, por ejemplo, materna, alguna enfermedad materna que predisponga a eso o alguna enfermedad del bebé que predisponga, o sea, que nos diga, bueno, lo mejor es que este bebé nazca por cesárea. Si el médico no justifica esto, puede pedir una segunda opinión, porque la verdad es que no hay, hay incluso mujeres que han tenido una cesárea y han podido tener un parto normal después de una cesárea. Entonces, hay que apuntar a eso, hay que apuntar a que pregunten, a que estén bien informadas y saber por qué la indicación de la cesárea. O sea, que no tengan miedo. Que no tengan miedo, porque cada vez más vemos instituciones en las que el parto es como la última opción. No es en el sector público, pero en el sector privado hay instituciones que están llegando más de, llegando al 90% de cesárea. Claro, prácticamente no hay parto natural. No es justificado. Exactamente. Lo natural es lo natural. Lo natural, sí. Mónica, antes de despedirte, porque ya tenemos que ir cerrando, si hay una mujer gestante o hay alguien, incluso del vínculo, del núcleo familiar, que quiera más datos sobre parto respetado, más datos sobre maternidad en la provincia o quiera consultar o averiguar algo, cuál es el sitio, a dónde se pueden dirigir, o tal vez online lo pueden hacer. ¿Nos podés indicar opciones para darle mayor información? Sí, por supuesto. La página del Ministerio de Salud tiene una pestaña que es donde está la dirección de maternidad e infancia. Ahí van a ver dos leyes, que es la ley 25.929, la pueden buscar, que es la de parto humanizado, que es nacional, pero nosotros también tenemos la ley provincial, que es la 8.130. Esa ley, la ley provincial, es mucho más amplia porque también desarrolla los derechos del bebé que está internado. Si tienen dudas, lo mismo, pueden consultar a la dirección de maternidad e infancia a través de las redes sociales, de Instagram, o si no, pueden dirigirse personalmente, no hay ningún problema, a la calle 9 de julio y Gutiérrez, 9 de julio 12.75, segundo piso, ahí está la dirección de maternidad e infancia, y con gusto lo vamos a atender. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Amable, por haber venido. Bueno, queríamos tocar este tema, es la semana del parto respetado, y no hay nada mejor que educarnos y aprender sobre todos los temas, porque eso genera tranquilidad, y si tenés alguna duda, ya sabés cómo podés hacer para salvarla. Así que, muchas gracias. Hacemos una pausa, pero hay mucho más en Hola Mendoza Extra. Quédate, dale.